Señor Presidente, Senadoras, Senadores, sé que en el país hay más de 9 millones de trabajadores que perciben 3 salarios mínimos o menos. Que el salario mínimo en los últimos 25 años ha perdido más del 75% de su poder adquisitivo. Que a partir de los años 70, recordémoslo, empezó una carrera salarios-precios que no ha parado, solamente se ha atenuado a partir de que se firmaron aquellos pactos de solidaridad que buscaron detener la carrera salarios-precios amarrando los precios de la canasta básica con aquel famoso sistema de precio-pacto y amarrando el salario. Con el tiempo se fueron soltando los precios y el salario ha continuado detenido con una pérdida de poder adquisitivo que no es de ninguna manera reflejo de lo que la Constitución establece de lo que debe ser el salario mínimo. Dar a ustedes datos y referencias de esta circunstancia del salario me parece en estos momentos ocioso. Es de todos conocido el Estado que guarda el salario mínimo en la economía nacional pero sobre todo en la sociedad y en la clase trabajadora. Por lo mismo, el salario es prioritario hacer un cambio pero tenemos un problema. El salario mínimo se fue convirtiendo en un referente y quedó vinculado a una gran cantidad de ordenamientos. Hago simplemente la mención de que hoy las noticias dan cuenta de que un director técnico de un equipo de fútbol fue multado con 3 mil salarios mínimos. Esa es la condición a la que ha llegado el salario mínimo. Ha servido para toda clase de cosas. Lamentablemente para lo que ya no está sirviendo es para remunerar a los trabajadores. Esta situación no debe continuar. me parece que ustedes compañeras y compañeros senadores con todas las iniciativas que se han presentado y esta que agrego hoy tienen la posibilidad real de modificar este estado de cosas que tiene una grave repercusión social. La informalidad en las banquetas la inseguridad el vandalismo la enorme desviación juvenil que tenemos de las mejores prácticas de la familia tradicional mexicana tienen que ver con esta situación. Hay numerosas citas que hacen nuestros jóvenes referentes a que prefieren estar por fuera de la ley que estar viviendo de un salario mínimo y de un trabajo que no les da ninguna esperanza de salir de una condición de pobreza. Por eso hoy presento una iniciativa que modifica artículos diversos de la Ley Federal de Reforma Agraria de la Ley Federal del Trabajo perdón de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la Ley del Seguro Social y la del Infonavit. La empresa la empresa ha argumentado durante años las dificultades que tiene para crear más empleos y para sostener el que ya tiene. Porque ha habido otra circunstancia. El salario mínimo ha servido también como base para fijar numerosos impuestos incluyendo lo que es el dolor de cabeza de muchos empleadores cuando el día 17 por falta de liquidez no pueden cumplir los pagos al Seguro Social. Aumentar hoy el salario mínimo en el porcentaje que sea afectaría con graves repercusiones muchas variables económicas y resultaría como medicina con efectos secundarios nocivos y muy riesgosos. Por esa razón en esta iniciativa hoy propongo lo siguiente que no toquemos el salario mínimo que el salario mínimo siga siendo el referente en el que se ha convertido para numerosas variables de la vida nacional que el salario mínimo ahí quede pero que resolvamos un problema de ingresos de las clases trabajadoras y que mejoremos su ingreso de una manera drástica sin que por esto no se castigue ni a la economía ni al empleador para esto lo que estoy proponiendo es que se cree una nueva figura paralela al salario mínimo que es la de el salario nivelatorio este salario vendría a acordarse entre empleador y trabajador hasta por un salario mínimo adicional es decir aquel que gana 100, 200 o 250 pesos hoy podría tener con este acuerdo un aumento de 67 pesos diarios de inmediato y a partir de que se establezca este acuerdo con la aprobación de ustedes este ingreso adicional no estaría sujeto y este sería el incentivo que tendría el patrón para pagar este salario no estaría sujeto a cuotas del seguro social del infonavit a impuestos sobrenóminas y a ningún impuesto vamos la cantidad que erogue el empleador llegará íntegra a los bolsillos del trabajador sin ninguna merma esta sería pues la prestación que los fiscos todos le darían al empleador porque sería deducible al 100% esta cantidad para fines de impuestos sobre la renta y los fiscos ganarían porque a lo largo de 10 años un 10% de este salario se va incorporando al salario mínimo y de esta manera además de los aumentos anuales el salario mínimo tendría con este sistema un jalón hacia arriba que permitiría un mejor ingreso de funcionar este sistema se podrían agregar cantidades adicionales en los años por venir sin tener así pues ninguna afectación a la economía nacional por los referentes en los que se ha convertido el salario mínimo con grave afectación inflacionario y de otras variables económicas nacionales por lo anterior estoy proponiendo que se haga pues para terminar con esta intervención reformas a las leyes y artículos como sigue artículo primero se reforman los artículos 84 y 90 de la ley federal del trabajo para quedar como sigue el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria gratificaciones percepciones etcétera excluyendo el salario nivelatorio establecido en el artículo 90 de esta ley se modifica también se reforma el artículo 90 en donde se establece que los patrones podrán pagar un salario nivelatorio a los trabajadores que reciban una retribución menor a tres salarios mínimos por otra parte el salario nivelatorio no será considerado para el cálculo y pago de las prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar sino únicamente por la cantidad que anualmente se va incorporando al salario mínimo artículo segundo se reforma el artículo 27 de la ley del seguro social adicionando una fracción 10 para quedar como sigue el salario nivelatorio que el patrón convenga otorgar a sus trabajadores en los términos del artículo 90 de la ley federal del trabajo artículo tercero se reforma el párrafo segundo de la fracción 1 del artículo 29 de la ley de infonavit para quedar como sigue los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciban al momento de su inscripción excluyendo el salario nivelatorio establecido en el artículo 90 de la ley federal del trabajo así pues compañeras compañeros senadores junto con sus artículos transitorios los exhorto a que analicen esta propuesta a que debatamos sobre este tema y a que resolvamos un problema que está ahí en las calles en el campo en las ciudades y en los pueblos hablando de una manera violenta con las AK47 con las R15 que se manifiesta de las más variadas formas de frustración e inconformidad de los jóvenes y de la sociedad toda porque ven la riqueza pasar pero no les llega en forma de una remuneración justa a su trabajo por todo lo anterior les pido que nos pongamos a trabajar sobre este tema que está en la base de los problemas nacionales no tenemos un problema social por sí mismo tenemos un problema social en estos momentos que tiene una base económica por una mala remuneración que se está haciendo a las grandes masas porque los acuerdos que se hicieron para la estabilidad de la economía le han dado a la empresa al empleador posibilidades de hacer negocio y crecer pero no se ha cumplido el compromiso de darle a los trabajadores la retribución justa por su aportación a la paz laboral en los momentos difíciles que tenía la nación muchísimas gracias 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 senador patricio martínez garcía gracias gracias gracias